Son calciños de plástico que move a cabeza Voy metido en un coche, sentado en la bandeja Nunca conmigo ninguén, conmigo ninguén se mete Porque somos rey dos cento quinta y cento Yo voy detrás, tranquilo en la bandeja Se me o dono frena, como a cabeza Voy aquí sentado, vendo todo nacida Menos no nadar, que me pone en cintas de Navidad Hay a miña veira una foto de Rivaldo Justo en riba de Bimba y coljado un rosario Dame panciscadas de calquera manera Y tú has bellas cunchas de Vieira Son calciños de plástico que move a cabeza Voy metido en un coche, sentado en la bandeja Nunca conmigo ninguén, conmigo ninguén se mete Porque somos rey dos cento quinta y cento Voy muy contento en este cento vinte sete Mono a cabeza de alegría irreverente Dame en van os nove filhos que tengo meu dono Retratados nunha foto, tiros de reolle O meu dono ten tamén un radiocasete Para escoita la música no cento vinte sete O meu dono chama se arre ximiro Es gusta y escoita las cintas de Anakiro Son calciños de plástico que move a cabeza Voy metido en un coche, sentado en la bandeja Nunca conmigo ninguén, conmigo ninguén se mete Porque somos rey dos cento vinte Son calciños de plástico que move a cabeza Voy metido en un coche, sentado en la bandeja Nunca conmigo ninguén, conmigo ninguén se mete Porque somos rey dos cento vinte sete Conmigo ninguén se mete No, 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 no. Gracias.